¡Hola! ¡Buenos días, queridos estudiantes! ¡Hola! ¡Buenos días, queridos estudiantes! ¡Empezamos! La primavera trae flores. Los capullos de flores levantan sus bonitos rostros al cielo. Los corderitos juegan con los pollitos. Los conejitos gordos corren en el pasto con las abejas y las mariposas. ¡Mmm! Bees and butterfly. It's spring. Es primavera y apetece enormemente estar fuera y pasárselo bien. The sun is shining y el sol brilla muchísimo. El verano trae también sol. Los pájaros se divierten a la hora del baño en el estanque. Los gatitos toman el sol en la hierba verde y es la hora de hacer picnic en la pradera. It's a good moment to enjoy. Para pasárselo muy bien. Y también el sol brilla muchísimo. The sun is shining y tenemos que ponernos protección. ¡Ajá! Cream on our face. En nuestra carita y en nuestro cuerpo. On the body. El otoño trae las hojas que caen. El señor José barre en montones las hojas de color naranja que ya se han caído y las hojas doradas. Su esposa, his wife, la señora Lucía, Lady Lucía, deja semillas en la mesa para los pájaros y recoge fresas para hacer mermelada. ¡Mmm! Strawberry is delicious. It's autumn. Es otoño, por eso las hojitas se caen y los granjeros de farmers la recogen. Es el momento de que pueda... ¡Ah! ¡Mmm! The rain. The rain comes in autumn. Y finalmente, y finalmente, el invierno trae el frío. Los osos polares que viven en el Ártico viven en esos lugares, pero ellos no pasan frío porque tienen una piel muy, muy, muy gruesa. Los ojos cazan comida en el hielo y disfrutan muchísimo. The bears are very, very happy. Y es el momento en el que cae la nieve. It's snowy. Bye, bye. See you soon.